... Nos encontramos aquí en La Recoleta. Podemos apreciar la intervención policial de cinco efectivos. ¿Por qué? ¿Por qué falta conmigo si la calle me han cerrado la garrazo? ¿Qué? ¿Ya le di mi beneil? ¿Le di mi beneil? Yo solo puedo identificarme porque no me han intervenido en el carro. Señor, por favor, sus documentos. Mira, a ver, ¿me están queriendo intervenir? ¿Me están queriendo intervenir? Yo he bajado el carro, me vengo de allá. No, 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 señor. ¿Por qué no me han intervenido en el vehículo? A ver, señora. ¿Está en el hobby? Sí, sí. Al señor se ha metido en contra. ¿Por qué? Escúchame, juez, por favor. Escúchame, escúchame. Se ha venido en contra, se ha metido por acá, se ha dado la vuelta. ¿Ya? Yo no soy el personal de tránsito que vengo para que los trabajadores de la policía. Este dio apoyo, señor ha bajado y se ha ido por allá. Tenemos visto al señor, él es el que está manejando. Le estamos solicitando su documento, dice que su SOAT está en su casa. No, mi SOAT está acá, señora. ¿Qué está diciendo? Mi SOAT, mi tarjeta y mi renta. Estamos pidiendo los documentos. Pero no tienen por qué identificarlo porque ya bajé del vehículo. Lo tienen que perfumir cuando está en mi tránsito. Yo ya me identifico como persona, señor. Yo sé también mi derecho. Estamos solicitando su documento. Yo también sé mi derecho. Me alzan la boca, me alzan la boca. ¿Por qué se están sentando en el otro, señor? Señora, pero han cerrado la calle. Recién han sacado la malla porque yo estoy desde las 6 de la tarde. ¿El problema es mío o el de la municipalidad que han cerrado la calle? 7 de la noche, estamos de servicio acá. Ya, ya han estado toditos los municipales cerrados en la calle. ¿Cuál es el problema de ustedes enterando? Incluso ha habido un choque, señor. Ahí están los documentos. Pero no le tengo por qué dar, mamá. No le tengo por qué dar porque no hay. Acá está mi tarjeta y mi renta. ¿Qué le puedo dar delante de la prensa? Yo le puedo dar. Mira, mira. Aquí está. Yo no, yo. Yo ya he bajado del vehículo y ellos no. Mira, la tarjeta. El SWAT no está vencido. Yo ya le digo. ¿Cómo que Dios sea, señora? ¿Le vamos a decir? Yo nunca tomé. Yo nunca tomé mi vida. Nunca tomé mi vida. Mi hermano no tomé. No, nunca tomé mi vida. No, nunca tomé mi vida. No, no, no. Y eso es levantar falsos porque yo nunca tomé mi vida. No, eso sí no. Ni una gota de alcohol. Ni una gota de alcohol. Ni una gota de alcohol. Eso sí, yo le pido comer. ¡Cállense el alcohol! Porque no, no, no. Yo ya bajé del vehículo. Ustedes tienen que haberme intervenido en el vehículo. Yo he bajado, he regresado y le digo. Si yo soy el dueño del carro. ¿Eso voy a manejar? Le he dado mi DNI. Le devuelvo a mi DNI. Sí, y yo sé. Ya le he dicho. Está cometiendo desobediencia y resistencia a la autoridad. No, señorita. Señorita, les están diciendo que no hay resistencia a la autoridad. No, porque a mí no me han intervenido en el carro ya. Señorita, a mí ya no me han intervenido en el carro. Puede ser lo que quiere, señora. Estamos solicitando solamente documentación. ¿Le estoy enseñando la documentación? No. Es que no es así, señora. Están muy mal acostumbradas ustedes. No, mal acostumbradas. Señora, yo se la conozco. Aquí está. Aquí está mi brevete. Yo creo que su hijo se ponga en ese... Señora, yo no les estoy faltando el respeto con ustedes alza la voz. Ya, yo vengo, como les estoy explicando, me vengo de buscar una cochera para guardar la camioneta porque está cerrada. ¿Por qué me van a llevar? Yo me he identificado. Ahí están los documentos. Te estás haciendo resistencia. Te estás desobedeciendo porque te estamos indicando. ¿Por qué? Porque si me han intervenido en el vehículo... Me han intervenido en el vehículo. Has bajado. Por eso nosotros hemos venido. Te estamos llamando. Están llamando. Yo estoy viniendo a mover mi carro. Señora. Oye, estoy viniendo a mover mi carro. Para verificar la documentación. No, señor. Ustedes me hubiesen tocado el pito y yo me hubiese parado. No. No tienes por qué darles en documentación. Joven, vamos a actuar de otra manera con usted. No, yo voy a llamar a un abogado, señorita, porque no es injusto. Vamos a actuar de otra manera con usted. ¿Por qué se ponen así con la gente y con los delincuentes? Puede hacer usted lo que quiera. ¿Por qué no se ponen así con los delincuentes? Estamos con otro interviendo en usted en este momento. Yo no tengo ninguna falta, por ejemplo. Ninguna falta tengo hasta ahorita en mi breve. Con mi brevete. Con mi brevete no tengo ninguna falta. No, faltamos, faltamos el respeto. Está diciendo que está mareado. Está diciendo que está mareado. No quiere entregar los documentos. No, actitud que tiene su hijo. No, actitud que es, señorita. Mire, la actitud que está explicando, señorita. Es que no está entregando la documentación. Cuando un policía le pide la documentación, tiene que entregarlo. Mire. Eso le he dado mi DNI al señor. ¿Estás identificando con el DNI? Le he dado mi DNI al señor. Estamos pidiendo como ciudadano me identificando. Lo que estás conduciendo. ¿Estoy conduciendo? ¿Me han intervenido conduciendo? Señorita, ¿me han intervenido? ¿Me han intervenido conduciendo? Yo le he visto que el contacto... Lo está mirando, pues, señorita. ¿Me han tocado el pito? ¿Me han tocado el pito? No hay pito, señor. No hay pito. No, ya. Bueno, el pito, silbato, como sea, señorita. Pero me han tocado para intervenirme en el vehículo. Señor, vamos a darle por último vez. ¿Va a entregar su documento? No, porque ya yo me identifiqué. Yo ya me identifiqué. Bueno, señor periodista. La policía va a proceder a intervenir. No, 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 no. No, 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 no. A ver, a ver si no se puede asombrar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí, porque no, no. Sí, a ver cómo se pone, señora. Solamente queremos, nos vamos a anunciar. Señoras, no, porque le estamos recibiendo de buena manera. No, 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 no. No, no, no. Simplemente que le está diciendo que está borracho. Si me infraccionan, eso es una falda. Mira, aquí está. Aquí está. Los documentos del vehículo. Por favor, graba todo. Tu licencia de conducir. Mi licencia, yo lo tenía aquí. Tú lo tenías, pues. Acá lo tengo. ¿Por qué lo tienes guardado? Verifica las restricciones, ve si está, si no está vencida. Soy joven, señorita, tengo 21 años. No, señor, no estamos explicando nada de eso. Nadie le está diciendo lo contrario. ¿Ignorante? ¿Por qué? Mire, escuche. ¿Ignorante por qué, señor? ¿Ignorante por qué, señor? ¿Por qué ignorante? ¿A qué hora le se falta? ¿No te han enseñado que cuando un policía te interviene... Señor, yo sé mi derecho. Yo sé, yo sí sé mi derecho. ¿Verifica el vehículo? Bueno, verifícanlo, todo lo que haces. Acá hay problemas de la municipalidad por cerrar las calles. Claro. ¿Y le dicen que mi hermano nunca ha tomado una gota de alcohol? No tomen, no tomen. Que lo saquen, que lo saquen. No saben por qué metieron... Por eso, no. Es que su licencia dice que maneje con restricciones, señor. Claro, pero las calles están cerradas. Pero las calles están cerradas, señorita. Es hacer abusivos. Mira, en vez de estar acá, se fueron a detener a los delincuentes, a los rateros que están ahí. Por favor, por favor. Por favor, por favor, por favor. No, a ustedes tampoco, nadie está faltando respeto. No, no, señor, pónganme. En vez de estar aquí, a los delincuentes, hay una operación en los ojos. Miren, señorita, ¿qué pasó? Me han dicho que espere, señor. Espere para que se actualice. Ahí está el personal especializado. No, exacto, yo sí me digo. Pero ya, por eso, usted lo ha intervenido, está bien. Está bien, pero él mostró sus documentos. Señora, yo tengo una operación, yo ya tengo una operación. Incluso yo paro viajando de Lima a Cajamarca, varias veces me han intervenido, yo les he enseñado el certificado. Y yo ya tengo un... Señor, pues nos vamos al ministerio. ¿Y qué nos dice? No, acá no lo tengo ahorita a la mano, lo tengo en mi otro carro. En mi otro carro lo tengo. Bueno, si desean, pónganme la infracción, pero como le digo, ya no me han intervenido. Pero es su casa, pues, se está dando la vuelta. Las calles están cerradas, pues. Por si acaso queda que no me han intervenido en el vehículo, me han intervenido después. Claro, claro. Sí, la intervención es en el vehículo. La intervención es en el vehículo, no en el... El reglamento lo dice. Sí, eso es una falta. Toda la intervención es en el vehículo, no fue. Y ahí está el oficial que está intervenido. No, 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 no. La situación es que el señor se niega a entregar los documentos. Si no llegó su papá, su amiga, su hermana, todos los que han llegado acá han comenzado a firmar, hacer todo eso. Y como se ha estado renegando, le digo, pues, trasladarlo ya con medida de fuerza a la comisaría para la priorización. Al momento que ya los colegas han querido intervenirlo, optamos por las cosas porque la señora se la dice fue encima de nosotros, que se fue llevada a su hijo, y toda esa situación. Entregar a los documentos. Ahí recientemente han entregado los documentos. Estamos verificando que su licencia utiliza restricción y tiene que utilizar lentes. El señor dice que es operado. Estamos pidiendo un documento que acredite que está operado, pero dice que no lo tiene. He consultado a Tránsito, y dice que es para poner a disposición de acuerdo al reglamento, porque es también de vehículos. Señorita, a ver. Primero, no sé si me podría escuchar, ¿no? El vehículo está ahí. Yo vengo de buscar una cochera para la camioneta, porque en las noches, viernes, sábado y domingo, lo rayan, lo orinan, en todo. Vengo buscando una cochera, me he metido en contra, hasta aquí, hasta la esquina, y yo se lo reconozco a la señorita, y como le digo, en la mañana, en la tarde, ha venido la policía y ha estado cerrada hasta aquí. Hasta aquí. Eso es lo primero. Yo me he ido, he bajado del vehículo, he estado atendiendo en mi negocio, me he regresado, me he regresado, y la señorita me dice, identifique sus documentos, y le doy mi DMI, como debe ser, porque yo ya no estoy en el vehículo manejando. Yo ya no estoy en el vehículo, tenga mi DMI. No, que todos los documentos del carro. Pero si yo ya no estoy en el vehículo, ¿por qué tengo que darle los documentos del carro? La hora que me han querido agarrar como un delincuente, después de que dicen que yo tomo, para hacerle su conocimiento, nunca en mi vida he probado ni una gota de alcohol, ni de vino, nada. Dicen que yo estoy borracho, cosa que no es. Entonces, vengo, no les he querido dar los documentos del carro, porque yo ya no estoy en el vehículo. Yo ya no estoy en el vehículo. ¿Qué pasa? Ah, dice que tengo una restricción. Ustedes pueden ver y darse cuenta, en mi historial, yo me dedico a comprar y a vender carros, señorita. Yo traigo carros siempre de Lima. Y siempre hay intervención. Lo tiene ahí en todos mis documentos. Y lo tienen los señores. Me dice que yo no tengo ahorita el certificado de lo que me han operado en la vista. Y eso sí le reconozco, pero ya no me han intervenido en el vehículo. Eso sí yo quiero hacerle el conocimiento, que ya no me han intervenido en el vehículo. Yo amablemente a la hora que he venido les he dado. Señor, un ratito, voy a conversar con el joven. Entonces, creo que el adulto, yo también. Como le digo, eso ha sido. Todo porque la municipalidad ha cerrado. ¿Por qué no va a ser de loco de meterme en contra? Incluso abajo, miren, hacen tanto problema aquí los policías de tránsito. Deberían estar abajo controlando en el medio porque ya ha habido un accidente de una moto y un auto rojo. Y nadie ahí. Nadie ahí. Se han chocado. Y acá sí. La situación de nosotros no fue ni intervenir, porque igual a la policía, sino indicarle al señor que no me siga cometiendo un tipo de infracciones. Pero el señor se pone, se cerró y no quiere decir que se ha llegado a la documentación. Incluso se le dijo una y otra vez que estaba haciendo resistencia a la autoridad. ¿Pero fue así del señor? Sí, pero yo les estoy diciendo que no. La situación, yo le dije a los colegas, aclarar. Al ver que no se estaban negando, no nos querían conducir a la comisaría. ¿Cómo delincuenta? ¿Cómo delincuenta? Doblándome las pie... los brazos. Le dije, señor, ¿me acompañas? Señor, le estoy diciendo me voy solo, si desea. Y me doblan lento. Les estoy diciendo me voy solo a la comisaría. Ahí hay una grabación. Ahí está la grabación. Todo está en la grabación del señor. Todo el desecho presente. ¿Ya? Sí, yo no me niego, señorita, pero sí le hago de pre... que mi incomodidad es que no me han intervenido en el vehículo. ¿Ya? O sea, lo primero, yo les he dado mi DNI como intervención. Y quiero estacionarme bonito porque han estado las motos llenas. Eso sí, que me estaciono bonito. Mira, está bien, vivimos en la esquina. En la esquina vivimos nosotros. Ya. ¿Ya? 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 ¿Usted lo tiene todo en el documento? Sí, ¿En el... Sí, ¿Mayor qué? ¿En qué oficina? Ahí lo voy a esperar. ¿Ya? Mayor, buenas noches. Brevemente, ¿qué es lo que va a proceder a continuación? Tras esta intervención. Voy a ir a la comisaría. Voy a ir a la comisaría con la señora. ¿Pero le acaban de dar información? Sí, voy a ir a la comisaría. Voy a ir a la comisaría. ¿Ya? Muchas gracias, Mayor. Gracias, Mayor. Un saludo. ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!